Y todos, también a los Hot Fixers, si quieren sumarse al escenario, por favor, suban. ¡Feliz cumple, Fede! ¡Buenas palabritas! ¡Listo, cumple! Uy, si algo que hice esta eco fue hablar... Bueno, lo digo y lo repito, conmigo no te metas, no me tirás. Bueno, creo que gracias, es una palabra que vengo usando seguido, sobre todo, me tengo que correr, porque quiero que vean todo lo que hacen que esto suceda. No son solo los oradores que viajan del exterior, que viajan de la provincia, que vienen de todos lados, los founders que también le ponen su impronta y que quieren que tenga su marca, somos muy diferentes, todos los founders nos conocimos por internet, más de 20 años atrás. Mira la cantidad de voluntarios que somos. La eco es muchas cosas, para cada uno es una excusa, un punto de encuentro, una zona donde se muestra lo que se aprendió, se comparte la sabiduría, pero por sobre todo creo que es un lugar donde se forma hermandad, donde se valora lo que se construye, se celebra lo que es nuestra cultura, que se hace al hacer. Y les quiero agradecer a todos ustedes. Y como este año no me subí al escenario, voy a hacer algo que siempre hacía, que es, quiero que levante la mano las personas que es su primer eco-party. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero que sepa que es su casa, que las personas que tienen al lado que no levantaron la mano seguramente, ¿quién vino a más de una eco-party? Espero que el año que viene sean los que levantan esas manos, hay eco-party para el rato, el año que viene son 20 años, felicitaciones Leo. ¡20 años de eco-party! Felicitaciones equipo, que viva el Fakir, que viva Latinoamérica y rompan todo, chicos. Gracias. Felicitaciones equipo, que viva el Fakir, que viva el Fakir, que viva el Fakir, que viva el Fakir, que viva el Fakir. ¡Gracias!